Grupo de Oro Presenta El diputado federal Silvano Aureoles Conejo consideró que los excandidatos que fueron hostigados o amenazados por el crimen organizado durante el pasado proceso electoral deberían presentar denuncia ante las instancias de procuración de justicia en la que expliquen los hechos que les impidieron desarrollar libremente su actividad proselitista Candidatos ya electos y en funciones pues ya candidatos para el proceso electoral que sufrieron esta condición deberían ahora de coadyuvar con la autoridad y presentarse a declarar porque pues es un secreto a voces que muchos los obligaron a renunciar y se quedaron callados prefirieron poner tierra por medio por miedo a su familia y a ellos mismos y es entendible pero ahora la condición ha cambiado y sería muy bueno que se presentaran a declarar y dijeran a mí vino tal o cual persona a presionarme para que yo hiciera esto es el momento porque si no no vamos a acabar con la intimidad recalcó que en el caso del prd fueron 12 los candidatos quienes tuvieron que renunciar a sus aspiraciones por temor a represalias de la delincuencia organizada y lo mismo hizo el tribunal aún con todos los elementos resulta que la elección fue pura y limpia eso pues lastima a la elemental inteligencia y lo que vivimos en el proceso electoral si la delincuencia hizo renunciar 12 candidatos del prd si hizo renunciar otros tantos del pan si pasó esto y lo otro y ellos dicen no fue una elección este muy equitativa y transparente eso pues es contrario al interés superior de los ciudadanos pero será entonces la autoridad que termine del mismo modo el coordinador del grupo parlamentario del prd en la cámara baja mencionó que él recibió recomendaciones por medio de terceros para que presuntamente se reuniera con líderes de la delincuencia que querían verlo cuando él fue candidato a la gubernatura de michoacán en 2011 condición que siempre rechazó a mí no nunca me dejé nunca me dejé mira directamente no hubo muchos comentarios rumores sugerencias que decían oye este porque no platica con los señores o el señor pues el único señor que yo existe es el que está en el cielo entonces este y ese está muy cerca de mí entonces con que otro señor tenía que platicar jamás con imágenes de jose hernández e información de luis felipe rosiles agencia cuadratin y y y y y y y y